Espero que con esta historia que me pasó les quede claro a todas esas muchachitas y muchachitos que no se deben andar automedicando con sustancias pegrilosas que les recomiendan sus amigos. No hagas esto, eres muy pegriloso, muy pegriloso. ¿Qué tal amigos? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor y el día de hoy les traigo un story time que me habían estado pidiendo desde hace varias semanas. La historia de cómo hace varios meses, ya casi un año, atendía a una paciente que fue víctima de la automedicación, el bullying y las pseudoamistades, y que la llevó a casi tener que ser dializada y estar a punto de morir, ya que se le ocurrió consumir un producto 100% natural. Sí, estoy hablando nada más y nada menos del piñalín. Sean bienvenidos. Pues esta historia me sucedió ya casi hace medio año, por ahí de octubre del 2021, y ya para esas fechas pues estaban muy bajos los casos de COVID-19. Ya había pasado de hecho la tercera ola y estábamos por iniciar la cuarta ola, la ola de Omicron. Y lo recuerdo claramente porque justo el día que comienza esta historia, me recuerdo diciendo, ay qué tranquilo está todo, no me han llegado ahora pacientes graves, porque me llegaban por lo de COVID. Y tómala, como a los cinco minutos que suena mi teléfono personal. Contesto y me dicen. Doctor Arroyo, sí dígame, soy la señora Roselena, soy compañera enfermera, me pasó su número una conocida, le escribo porque necesito un internista, mi hija está muy mal y no encontramos de qué. Ok, mire, yo ahorita estoy en el consultorio, ¿me la puede traer? No, doctor, me la tuve que traer de emergencia a una clínica cerca de la casa. La verdad no tenemos mucho dinero para llevarla ahí al hospital donde usted atiende. Ok, está bien, ¿y de qué se trata el caso? Pues mi niña tiene 19 años, es sana, pero desde ayer está bien deshidratada, doctor, y tiene los signos vitales muy bajos. Su última TA está en 70-40. La TA, amigos, se refiere a la tensión arterial o presión arterial. Y lo mínimo de presión que debería tener una mujer de 19 años, ya por muy delgada, es de 80 sobre 50. Pero obvio, depende de otros factores para decir que la persona tiene la presión baja. En términos generales, lo ideal es que una persona joven tuviera la presión arterial mínimo en 90-60 y máximo en 120-80. Y bueno, ya después de que me dice lo de la tensión, le digo, ok, pues entonces mándeme la ubicación y yo creo que estoy ahí como en unos 30-40 minutos. Sí, doctor, sirve que en lo que llega salen los laboratorios que ya le pidieron acá. Y pues ya me lanzo para el otro hospital. Habitualmente no hago eso de ir a atender a pacientes a otro hospital, sobre todo porque como no conozco al resto del personal médico, a los médicos, enfermeras, camilleros, laboratorio, pues a veces no son tan responsables o no hacen lo que yo les indico o como se los indico. Y en el hospital en donde estoy, pues ya saben cómo ejecutar las indicaciones que dejo. Y además de que vivo pues a 5 minutos del hospital, entonces si algo sale mal, pues inmediatamente voy y llego. Pero bueno, me manda la ubicación, me voy y ya llego al hospital, que por cierto me quedaba hasta el otro lado de la ciudad. Entro a la habitación y pues veo a una chava como de unos 19 años, completamente pálida y retorciéndose en ese momento de dolor en el abdomen. Hasta se agarraba así de ahí. Gritaba, por favor, por favor, mamá, diles algo, que ya me pongan algo para el dolor, por favor. Pero se retorcía muy feo. Yo incluso dije, no tendrá una apendicitis, incluso un embarazo ectópico, porque esos duelen muy feo. Para los que son médicos saben que de los peores dolores donde se retuercen, las mujeres o son piedras o son embarazos ectópicos. Qué raro, dije, no la conozco, voy a investigar. Para esto Rosalena, su mamá, pues se volteó y me dice, así empezó desde la mañana, doctor, y no sabemos por qué. Si siempre come en la casa. En el ratito que le marqué y usted vino, ya tuvo 3 evacuaciones bien líquidas, pero ya es muy poquito. Ayer tuvo como 20 sin engañarle. Y sí, amigos, así como lo escucharon la paciente, la hija de la señora Rosalena, a la cual, pues, a su hija le vamos a poner Samantha, Sammy. La Samantha había tenido 20 evacuaciones diarreicas de un día para otro. Eso explicaba claramente por qué estaba tan deshidratada. En eso, en lo que Samantha está, pues, ahí quejándose del dolor, trato de interrogarla directamente, pero, pues, el dolor no dejaba que me respondiera. Lo único que sí me dijo es que había terminado de menstruar hace más o menos 6, 7 días. Entonces, la posibilidad de que estuviera embarazada, pues, prácticamente era nula. Aparte, pues, por lo que me dijo en ese momento su mamá, pues, ella no tenía ninguna pareja. Rápidamente mejor decido revisarla y, efectivamente, estaba en estado de choque hipovolémico. Su presión arterial estaba sumamente baja, al grado de casi no escucharla cuando le pusieron el baumanómetro. La presión cardíaca estaba en 120 latidos por minuto, cuando lo normal va de 60 a 100 latidos. El llenado capilar de más de 5 segundos. Es decir, qué tan rápido se llena el dedito cuando lo aplastamos, pum, qué tan rápido se llena de sangre. Lo habitual es que en menos de 2, 3 segundos se llena inmediatamente. Pero cuando una persona está muy deshidratada, pues, tarda más de 5 segundos en que existe un adecuado llenado capilar. La cavidad oral, la boca, estaba prácticamente seca. Se le pegaban los labios y la lengua sin nada de saliva. Además, a decir de su mamá, no había orinado nada durante la mañana. O sea, que estaba en anuria. Entonces, estaba hipotensa, con taquicardia, deshidratada, en anuria. Pero, pues, obviamente no había duda de que estaba en choque hipovolémico por el síndrome diarreico. La palabra choque, en términos médicos, se refiere a que no le está llegando la suficiente sangre a los tejidos de todo el cuerpo. Y en este caso es hipovolémico porque la bolemia, la cantidad de sangre, o en este caso, agua, pues, es mínima para cumplir esas funciones de hidratación y de llevarle sangre, como les digo, a los tejidos, a las células. O sea, para que me entiendan, todo el cuerpo de Sammy y de Samantha estaba sin agua. Y eso ya estaba afectando sus signos vitales. Por eso decimos que estaba en choque hipovolémico. Pues, ahí estaba revisándola cuando empieza de nuevo otro retorcijón y comienza a gritar y a moverse. Ya, doctor, ya, por favor, ya, quítemelo, por favor, ya, quíteme el dolor, doctor, me duele mucho, por favor. Fue tanto el dolor que la llevó al desmayo por un par de segundos. En ese momento dije, ay, ya me cayó en paro. Pero bueno, afortunadamente a los pocos segundos despertó y se mantenía somnolienta. En ocasiones el dolor puede ser tan intenso que lleva literal a la persona que se pueda desmayar. Y pues ya, como la vi en ese momento deshidratada, todo esto que les estoy contando no tenía más de tres minutos. Entonces, rápidamente indicó que le pongan otro catéter aparte del que tenía para que hubiera una adecuada hidratación y le pasaran mejor los medicamentos. Pero les digo, me cayó la maldición porque en ese momento, al menos las enfermeras de ese turno, de ese hospital, pues prácticamente no me pelaban. Y yo, ¿cómo que ahorita? Si la paciente está grave, no sean ridículas, por favor, vengan. No sean así, si hay un paciente grave y le está diciendo el médico que está grave, pues vayan. O sea, está bien que tienen más trabajo y que tienen que entregar turno, pero no sean así. Y yo, ay, no puede ser, estas señoras, por eso no me gusta venir a otro hospital. Y pues ya, como no me estaban pelando, pues le digo a la mamá que me ayuden, porque al final, pues como les dije, es enfermera. Yo la neta no me esperé y decidí mejor colocarle un catéter venoso central por aquí, por la yugular, para que la hidratación fuera efectiva. Ya que incluso las venas, por la misma deshidratación, pues prácticamente no se le veían. Ya llegan las otras enfermeras y les empiezo a decir qué medicamentos le pasen y todo esto para el manejo del dolor. Y mientras, la mamá, pues le estaba poniendo una sonda orinaria para poder cuantificar cuánto realmente estaba orinando. Pues ya le estabilizamos, le controlamos el dolor y comenzó a estar un poco más reactiva. Sin embargo, aún no podía o no quería responder algunas preguntas. Y pues ya ahí, en lo que estamos ahí checándola, Roselena, la mamá me empieza a platicar, pues cómo comenzó todo. Para esto, Sammy es estudiante de comunicación y recién había empezado a ir nuevamente a la universidad. Estaba muy emocionado, pues porque todo este tiempo sus clases habían sido en línea por la pandemia. Pues prácticamente no conocía a nadie de sus compañeros, casi no salía, salvo que tenía una nueva amiga. La cual había conocido, pues primero en línea y ya después en la universidad presencialmente en las últimas semanas. Desde entonces, cuando empezó a ir a la universidad, notó a Samantha, a Sammy un poco más extraña. Como por ejemplo, que había dejado de comer muchas cosas que antes le gustaban, como los helados, el yogur, incluso ciertas frutas. Pero independientemente de eso, dice la mamá que Sammy seguía siendo pues la misma chica de la prepa, estudiosa, que siempre le gustaba aprender, que leía mucho. Sin embargo, en las dos últimas semanas también había notado que iba mucho al baño, pero que Samantha le decía que pues iba porque tomaba mucha agua. Entonces, pues Rosalena, la mamá no le tomaba tanta importancia, hasta que hace tres días, o sea, tres días antes de que llegara al hospital, Samantha va llegando de la calle y la nota muy pálida. Y le dice, oye Sam, ya pues ya vente a comer, ya es hora de la comida. Y ya en eso Samantha se va a acercar a la mesa, jálala así y pum, como que le da un mareí, como que se iba a desmayar. Y ya pues dice Rosalena que le preguntó y que le dijo, hija, ya no me gustan tus mareos y estás muy pálida. Que le dice la Sammy, no mamá, yo creo que algo me cayó mal de la escuela o a lo mejor también es de que casi no he dormido bien porque me he desvelado estudiando. Pues ya la mamá no hizo tanto caso, no hizo nada, hasta que un día antes, o sea, un día antes fue que empezó, que desde temprano empezó a ir al baño y al baño con diarrea, con diarrea, con diarrea. Tanto es así que ya no fue a la universidad. Obviamente es importante que entiendan que estamos ante una urgencia, aunque no estaba en un área de urgencia, porque no es un hospital que no tenía, creo que área de urgencia, pues estaba ahí en la habitación. No podía preguntar tantas cosas a detalle o llevar un orden para el interrogatorio como habitualmente se tiene que hacer. Entonces yo iba como recolectando la información así, en lo que yo iba a ir estabilizando, viendo medicamentos, signos vitales, ahí me iba medio contando. Yo le pregunté a la mamá si la diarrea tenía moco, tenía sangre y pues ella me decía que no, que solamente era completamente líquida. Las evacuaciones que ella vio. También me negó que hubiera tenido fiebre en las últimas 72 horas y también me dijo que nadie más en la casa tenía diarrea. Ya con estos datos, pues no me parecía, al menos a mí en ese momento, que la diarrea fuera por una infección, que fuera una gastroenteritis infecciosa. Porque les digo, no había fiebre, no había moco, no había sangre, nadie más en la casa estaba enfermo. Para esto, Sammy solamente vivía con su mamá. Rosalena, la mamá me dijo que no estaba casada con el papá de Samantha, pero que a veces se comunicaba él con ellas. Y bueno, les cuento esto porque más adelante esto toma relevancia por el chismecito. En eso me estaba contando la mamá sobre la evolución de Samantha, como había estado en las últimas horas, cuando me llegan los laboratorios. Y tómalo amigos, que voy viendo los laboratorios creatinina de 3.5 y urea de 120. Estos dos son marcadores de cómo está funcionando el riñón. En una persona joven, lo normal de creatinina es tener menos de 1. Y de urea, lo ideal es tener menos de 40. Sammy tenía tres veces más de creatinina y de urea. Y aunado al hecho de que no estaba orinando y todo lo que ya me había contado su mamá sobre la diarrea, era lógico que Samantha tenía una lesión renal aguda o como comúnmente la gente dice, tenía insuficiencia renal. Los riñones no le estaban funcionando a Samantha. De ahí la importancia de rehidratarla pronto por el catéter venoso central y de identificar la causa de la diarrea que la había llevado a este choque hipovolémico, que a su vez estaba condicionando que el riñón no funcionara. De igual forma, había pedido un estudio llamado gasometría, la cual reportaba que la sangre estaba muy ácida. Tenía acidosis metabólica. Y ustedes estarán diciendo, ¿y qué van a hacer con esa sangre tan ácida? Pues le dimos agua alcalina amigos, eso es obvio. O sea, si tiene la sangre ácida, pues le damos agua alcalina. Ven que ese es el mejor tratamiento para regular tu pH. ¡Qué tontos! ¡Pues claro que no, ridículos! ¿Cómo le voy a estar dando agua alcalina? Lo único que requiere es hidratación intravenosa a través de una adecuada vía central. Por eso les digo que le tuve que poner el catéter venoso central. Digo, se estaba bien malita la Samantha. La acidosis era secundaria a una disminución del bicarbonato en la sangre, dado la falla en el riñón. Al paso de un par de horas, Sammy ya empezaba a estar un poco más estable, pero al querer interrogarla, pues me decía que no se sentía muy bien. Y yo, amigo, es que tengo que, me tienes que decir bien las cosas para que yo arme la historia y pueda comprender por qué tienes este síndrome diarreico. Porque, lo de menos que esté pasando agua, pero si sigues con diarrea, 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 no voy a poder solucionarlo esto. Como en el capítulo de Chavo de Loche donde trae la cubeta y le están llene y llene de agua, pero se le está saliendo por el chorro por abajo. Pues así no, amigos. Pues ya, una vez que estaba estabilizada, yo me disponía a retirarme y pues estaba ya haciendo mi nota con la poca información que me había dado la mamá. Bueno, que tampoco era tan poca, pero no era... Yo sabía que había algo detrás. O sea, me tenía que decir, Samantha, que había hecho bien en los últimos días para poder concluir un diagnóstico certero. Justo ya estaba despidiéndome de la mamá cuando llegó un chavo, un tanto temeroso, y se acerca a la mamá y le dice que tiene que hablar con ella. Para eso eran como las 3 de la... No, ya era más tarde. Bueno, bueno, Rosalena me lo presentó y al decirle que yo era su doctor, el chavo me dice, yo soy José, doctor, amigo de Sammy. Y me dice, doctor, igual yo creo que es importante que usted sepa que desde hace como 2 meses, Sammy está tomando esto. Y que me ve enseñando una cajita de furosemide, amigos. ¿Cómo furosemide se está tomando? Pues que esta niña no se supone que es sana porque está tomando estas cosas. El furosemide es un diurético, es un medicamento que se ocupa en varias condiciones médicas. Desde insuficiencia cardíaca congestiva, falla hepática cuando tiene una citis, o incluso en el edema pulmonar. Este medicamento te hace orinar mucho, claro, con el objetivo de sacar el líquido que se tiene de más por alguna enfermedad. El uso de este medicamento explicaría en parte la deshidratación tan importante de Samantha y el por qué su riñón estaba fallando. Sin embargo, José, su amigo, no nos supo decir exactamente por qué se lo tomaba Samantha. Aunque la neta yo lo supuse, amigos, porque muchas personas, en especial las chavitas, lo usan porque como están hinchadas, el furosemide hace que orinen y así sacan ese líquido que tienen de más y pues así bajan de peso. Ridículas. Anden haciendo eso porque... Ay, lo vi en un TikTok, una brujita me dijo, una de los horóscopos... Ay, no sean ridículas, por favor, ya basta de estupideces, dejen de ver TikToks. Ya basta de estupideces. Estas pastillas eran de 40 miligramos, lo cual es una dosis pues ya significativa y mucho más y llevaba dos meses tomándola todos los días. Un efecto secundario cuando no se administra este medicamento vigilado por un médico es la falla renal. Sin embargo, el uso de furosemide no explicaba la diarrea y los dolores abdominales de Samantha. Yo le pedí a Roselena, a su mamá, pues que hablara con ella para que nos dijera la verdad. Estaba seguro que estaba tomando algo más. Porque si había estado tomando furosemide durante dos meses, no me extrañaría que hubiera más sustancias ahí escondidas. Y le dije, pues por más que yo traté en ese momento de hablar con Sammy, no la veía muy dispuesta. Y me dice, no, doctor, le juro que mi niña no es de esas jóvenes. Digo, pues no que usted sepa, porque bien portaditos en la casa, pero en la escuela, mira, se van a tomar y a fumar. Los conozco, yo veía a mis compañeros de la secundaria, ridículaos. Y ahora miren dónde andan, no les voy a decir dónde andan, pero imagínenselo. No tomen, sus papás los mandan a la escuela para que estudien, no sean ridículos, ni se anden automedicando. Y ya le digo, pero bueno, mejor ahorita que ya estén en confianza y que estén ustedes dos solas, pues ya pregúntenle. Pues ya me voy. Y antes de irme, dejé solicitud de nuevos laboratorios para ver cómo iba disminuyendo la creatinina y la urea después de al menos seis horas de una buena hidratación. Pues al salir veo que en el estacionamiento, José, el amigo de Sammy, está con otra chava como discutiendo. Y dije, paí, será su novia, estará reclamando de que venga a ver a la Sammy. Y dije, mmm, chisme. Y me quería quedar ahí en la salida, pero la neta, pues ya tenía hambre. Ya eran así como las seis de la tarde y no había comido. Entonces, pues dije, no, mejor. Antes primero mi comida y ya después el chisme. Pues ya me fui nada más. Pero sí me llamó mucho la atención que el José estaba ahí platicando con otra chava. Y estaban, quién sabe, estará bueno el chisme, pero yo me voy. Pues ya eran como les digo, cinco, seis. Fui a comer y fui a hacer medio tiempo de ir a hacer ejercicio. Regresé a la casa, me iba a cambiar para irme al hospital. Y eran como las diez de la noche y que me habla la mamá de la Sammy. Doctor, Samantha sigue sin orinar nada y ya salieron los laboratorios. ¿Y qué cree? Ya vi la creatinina y sigue igual y su bicarbonato ya bajó más. Ahora ya tiene diez. Y yo así de, ¿qué? Amigos, ya habían pasado seis horas de que habíamos iniciado la hidratación y que habíamos iniciado el resto del tratamiento. Y para ese momento ya debió empezar a haber odinado Samantha. La creatinina debió haber bajado un poco. El bicarbonato se debió de haber subido. Debería de haber ya un poco de mejoría, pero por laboratorio Samantha seguía mal. Pues ya ni siquiera me cambié. Digo, ya ni siquiera me bañé. Me fui directamente al hospital en la noche. Cuando llegué, vi que la señora Rosalena estaba con otro señor como de su misma edad. Y este señor como que trataba de consolarla ahí en el pasillo. Pero eso sí vi, como que ella se alejaba. Y ya ven que voy llegando y ya me dice la mamá. Doctor, Samantha dice que no se tomó nada. Ya le estuve preguntando. Y le digo, ok, voy a entrar ahorita a revisarla, pero esta vez mejor déjeme solo con ella. En eso el señor me dice. Doctor, pues yo soy papá de Samantha. Si necesita algo, cueste lo que cueste, dígame. Es más, si desea cambiarla de hospital, porque ya me dijo aquí Rosalena que no le gusta este hospital. No la llevamos otro. Usted dígame, todo lo que tengamos que hacer lo hacemos. Y yo por dentro, ay, este es el papá desaparecido. Le digo, pues mire, déjeme revisarla y si es necesario, tenga la certeza que yo mismo le haré saber que necesitamos algún tratamiento extra o moverla a algún otro lugar. Pero déjeme primero revisarla y ver qué es lo que ha pasado con este tratamiento y por qué no está jalando. Pues ya voy por el expediente a la central de enfermería para revisar los signos vitales y todo esto. Y entro a la habitación de Samantha, pero esta vez, pues, yo solo. Y le digo, buenas noches a mí. Hola, doctor. Digo, ¿cómo te sientes? Pues bien, con un poco de dolor de cabeza y mucha sed. ¿Cómo salieron mis laboratorios? Mi mamá ya los vio, pero no me quiso decir. Y yo, la neta, amigos, yo soy muy bien portadito, pero a veces necesito ser tajante. Y le digo, pues, ¿cómo te va a decir si tú no nos dices la verdad? ¿Cuál verdad, doctor? Pues de lo que te estás metiendo a tu cuerpo. Pues ya vino José, mi amigo, a decirles no. Le digo, no me refiero a la furosemide, sino a lo otro. ¿Cuál lo otro? Le digo, ah, ¿verdad? Tú sí quieres que tu mamá te diga la verdad y tú no me la quieres decir a mí. Le digo, pero no me lo digas. Al fin que yo ya lo vi en tus laboratorios. La neta, amigos, yo no había visto nada en los laboratorios. No sale nada de eso, de lo que se meten, como muchos de ustedes creen. Ay, doctor, hágale algo para ver si no se mete nada, mi cara. No sé. Bueno, sí hay algunos específicos, pero, pues, la neta, no podía decir ahí en los laboratorios si se estaba tomando algo más. Pero como yo soy bien tóxico, estaba diciendo mentiras para sacar verdades, amigos. Pues si tonto no soy. Y tómala, que me va diciendo la verdad. Dice, bueno, le voy a decir la verdad, pero no le diga a mi mamá que te metiste. Pues es que desde hace una semana empecé a tomar, pues, un té que se llama piñalín. ¿Yo piña qué? Piñalín. Sirve para bajar de peso. O bueno, eso me dijeron. Para ese momento, yo alguna vez había escuchado algo de esa sustancia. Es más, había visto TikToks como estos. ¿Tú sabías cuál es el mejor té para desinflamar el estómago, para ir al baño? Si eres de las que no vas, tenemos que limpiar todo lo que está ahí adentro, que parece que estamos como que embarazadas con 10, 5 kilos más. Bueno, pues ya te hablé del ventre, tía. Ahorita te voy a hablar de las tres bailarinas. Hoy le vamos a dar el espacio al número dos, el piñalín. ¿Por qué? Porque tiene ingredientes impactantes para nuestra digestión. Vieja ridícula, pero más ridículos ustedes por hacerle caso a unos TikToks y a una señora que quién sabe quién sea y... Ay, es que yo viento en TikTok el piñalín que la... Ridículos, me caen gordos. En fin, en ese momento, pues, agarro el celular y, pues, me pongo a investigar qué es exactamente el piñalín. Y lo único que salía en la página principal cuando le puse piñalín era sitios donde lo venden. Y me sorprendió bastante que incluso lo venden en tiendas importantes como Walmart o Aurrera. Pues ya, como no me salió nada cuando puse piñalín, seguí buscando y ahí encontré un sitio web para bajar de peso donde aparentemente decía qué es lo que trae piñalín. Piñalín, ¿qué es y para qué sirve? Piñalín es un producto que está disponible en presentación en té y sirve como tratamiento auxiliar para la pérdida de peso, acompañado de dieta y ejercicio. Desde ahí, amigos, unos charlatanes, ningún té te va a hacer bajar de peso, ninguno, que ni del jengibre, que el hierbabuena, que el nada, nada ridículo. Incluso ellos mismos lo están diciendo, acompañado de dieta y ejercicio, pues claro, vas a bajar de peso porque estás comiendo mejor. Este producto actúa con base a sus ingredientes naturales que permiten que el metabolismo se active y vuelva más rápido los procesos de quema de grasa y aprovechamiento de nutrientes en los alimentos que comemos a diario. ¡Mentira! La grasa no se quema. El proceso por el cual el tejido adiposo disminuye es porque hay más requerimiento energético por parte de nuestro cuerpo. Entendamos que esa grasa es energía acumulada. Si tienes más energía acumulada, pues lo que tienes que hacer es acabártela. Y eso es no consumiendo más energía y haciendo más ejercicio. Digo, eso en términos muy abstractos, ¿no? Porque la obesidad es mucho más profunda. Pero para que entiendan, ustedes no quema nada, nada quema nada. Ustedes ven mucho la televisión, ¿verdad? Les digo como la otra vez que les hice el TikTok, de como cuánto tiempo le queda de vida a mi esposo. No somos magos, o sea, no existe la magia. Pero eso, la culpa la tiene Televisa. Y ustedes también, porque no hay Televisa, pero bien que ven a la luz, María. Soy una empresaria multimillonaria. Soy una empresaria multimillonaria que tiene dinero para comprarse lo que le dé la gana. ¡Ay, ridículos! Nada más les gusta ver, les gusta ver los chismes. Pero por lo menos estos chismes les meto algo de información a ver si así se les queda. Efectos secundarios y contraindicaciones. Piñalín, al estar hecho con ingredientes naturales, no tiene ningún efecto secundario negativo. Por lo que es seguro y puedes estar tranquilo al tomarlo. ¡Otra mentira! Porque ya vimos cómo le fue a la pobre de Samantha por andarse echando esos tecitos. Porque lo que realmente hace y tiene piñalín es lo siguiente. Para que entiendan, el té piñalín es la marca de un té registrado y fabricado por la empresa GNMás Vida en México. Y se trata de un suplemento alimenticio. E insisto, desde ahí ya nos damos cuenta que es una charlatanería. Porque cuando no lo pueden vender como medicina, siempre suplemento alimenticio como el interperón y sus cosas del Herbalife. Ridículos. Se supone que a la página donde entré dice que está constituido por una mezcla de linaza, de piña, de té verde, de té rojo y té blanco y hojas de cena. Y ustedes estarán diciendo que es la cena. Y dije, cena con S y doble N, no cena de cenar. Porque si no, oye, se me antojaron unos tacos al pastorito, amigos, hablando de cena. La cena es una planta de donde se extraen los cenócidos, los cuales son sustancias laxantes. O sea, para que saques todo tu relleno cremosito cuando han desestriñido. Y estas hojas de cena sirven como laxantes debido a que irritan el revestimiento intestinal. Es decir, a los intestinos, órales, los pican para que le saquen el relleno. Estas sustancias que les he comentado son las que al menos reporta la empresa. Sin embargo, no sería nada raro que tuvieran otros componentes no reportados. Tal como el caso de esta sustancia artriking. Un suplemento natural para el dolor articular. Pero que en realidad tiene cortisona. Y por eso, claro, les deja de doler porque les desinflama. Like si quieren que les cuente la story time de este paciente don... ¿Cómo se llamaba? Bueno, de este viejito que... ¡Ay, me duele! Se tomaba su artriking y se untaba otras cosas en sus manos. Le dio síndrome de Cushing por ridículo. Like si quieren que les cuente. Pero como yo sé que ustedes lo que necesitan es verlo con sus propios ojos, amigos. Miren, les traigo el piñalín. Lo fuimos a comprar. Lo fuimos a comprar al Walmart que está acá cerca. Está nuevecito. Nos costó 129 pesos. Creo que 130, 150. Pero miren. Y aquí vamos primero a verlo por fuera. Vamos a hacer el unboxing del piñalín. Dice piñalín. Gene más vida, como les dije. Dice té a base de piña, linaza, té verde, té rojo y té blanco. Aquí en donde viene su información nutricional. Viene su contenido energético que dice cero calorías. Y ya como bien dice cero calorías, son bien ridículos. Igual con sus refrescos de cola. Es que dice cero calorías. ¡No! Dejen de tomar refresco y dejen de estar tomando. Solo porque tiene cero calorías. Y porque es natural su falacia. Pero bueno. Vamos a abrirlo. Porque por lo que veo es que se tiene que tomar como un té normal. Pero aquí lo extraño es que no dice lo de las hojas de cena. Nada más dice lo de la linaza. Y oye, este huele medio extraño. Sus tacitas de piñalín. Pero amigos, con este té se van a soltar de su panza. Tal como la Samantha. Y miren cuánto tiene. Y esta ridícula. Todos los días tomándose. Dice instrucciones de uso. Coloca un sobre de té en una taza de agua hirviendo durante cinco minutos. Se puede agregar sustituto de azúcar para endulzar. Tómelo preferentemente por las noches. Pues claro. Por si te agarra la diarrea. Amiga, no vas a dormir toda la noche si te lo tomas. Saque y saque tu relleno cremoso. Si es la primera vez que lo tome, puede comenzar con la mitad de la dosis sugerido. Pues sí. Si no te va. Esta chamaca se la tomaba todo completo. Ridícula. Pero este es el piñalín. No se lo tome. Y luego me da. Porque ustedes bien tontos. Nomás porque le ponen un sellito de ahí de autenticidad. Ay, sí, sí. Ha de ser muy bueno. No sean ridículos, por favor. Ya basta de estupideces. Ay, debería ser uno de. Pongámoslo a prueba. No, amigos. Like si quieres que me eche el piñalín y a ver cómo me va. Están viendo que tengo mi síndrome de intestino. Eso. He querido hacerles un video de eso. De mi síndrome de intestino. Like si quieres que te hable de mi colitis. La mañana bien planito y en la noche bien panzón. Como la fiona. En la mañana una y en la noche otra. Pero bueno. Bueno, piñalín lo que hace es que tengas unas diarreas infernales. Que llegan en algunos casos a deshidratarte de una manera tan importante que te llevan al hospital. Obviamente estas diarreas vienen acompañadas de dolor abdominal por los retorcijones que provoca al irritar, como les digo, a los intestinos estas plantas. Pero bueno, en cuanto supe que era el piñalín, entendí que esa era la causa, les digo, de las diarreas y de los dolores abdominales de Samantha. Y aunado al uso del diurético, pues condicionó la deshidratación tan importante, el choque hipovolémico, la falla renal, la acidosis metabólica, la deshidratación, la baja de los electrolitos y todo esto. Pues ya, eso me dice y continúo entonces preguntándole a Samantha más. Y le digo, oye, ¿y por qué te lo tomaste? Me dice, ay, pues porque quería bajar de peso. Le digo, pero pues si estás delgada. Pues es que eso creo que no le parece mucho a mi novio. Y yo, ¿qué? Si no le vaya a decir a mi mamá que tengo novio, le digo, mira, tranquila, yo no voy a comentar cosas que no tengan nada que ver directamente con tu estado de salud. Le digo, ¿pero el té te lo dio él o cómo? Porque aparte pues le hacía bullying, ¿cómo se dice body shaming su propio novio ridículo? Ay, no, si hay muchas. No les hagan caso a esos ridículos, su cuerpo, su decisión. Y les digo, le pregunté, ¿él te lo dio? Y me dice, no, me lo dio una compañera de la escuela, Paola. Le digo, ¿ella lo vende? No, pero me dijo dónde comprarlo. Sí, porfa, no le va a decir nada a mi mamá. Le digo, no te preocupes, tú ya eres mayor de edad, tienes 19 años. Yo con eso no tengo por qué darle informes a nadie más que a ti. Y tú me dices si se los digo o no, pero sí tengo que explicarles y tú deberías hablarles al menos de lo de piñalín. Y ya pues en ese momento la volví a revisar, ya me estaba platicando un poco más acerca de ella. Prendo más la luz para poder revisarla bien. Amigos, ¡tómala! Veo la bolsa donde drena la sonda urinaria y ya tenía orina, pero no era lo que me esperaba. La orina estaba saliendo roja, amigos, ¡roja! Samanta estaba orinando sangre. O al menos fue lo primero que pensé cuando vi la bolsa roja. Le pregunto, Samanta, ¿seguro que no te tomaste o metiste algo más? Me dice, no, doctor, ahora sí le juro que no. Ahorita ya es todo, nada más fue el purosemide y el piñalín. Le digo, es que mira, tu orina está saliendo roja. Me dice, no, no, me diga, ¿por qué? Le digo, pues, no sé. Le digo, ¿tienes ardor para orinar, dolor en la espalda bajas, tenido fiebre? Me dice, no, doctor, nada de eso. Solamente, pues, le digo el dolor de cabeza, el cansancio y ahorita mucha sed. Lo primero que pensé, amigos, pues, fue que tuviera una infección de vías urinarias o que tuviera litiasis renal, o sea, piedras en los riñones, porque estas son las dos principales causas de hematuria o de pipí con sangre. En eso vuelvo a agarrar el expediente y, pues, vi que efectivamente no le habían pedido o no le habían sacado del examen general de orina, pues, porque no había orinado todo el día hasta ese momento. Que, por una parte, me tranquilizó, porque dije, bueno, pues, ya por lo menos está orinando, pero ahora está orinando rojo. Dije, no, o tendrá rabdomiólisis o tendrá bilirrubina. Pero todos los estudios estaban normales, no tenía elevación de CK, de esa que me ve, las bilirrubinas normales, de cirrogenasa normal. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está orinando rojo? Dije, pues, no. De todos modos, yo ahorita tomo la muestra y la mando a analizar y le pido también un cultivo para ver que no tenga infección o algo que esté así, aunque no tenga síntomas. Samantha, por su parte, pues, obviamente empezó a asustarse y traté de tranquilizarla. Sin embargo, pues, ya no se pudo contener y, pues, comenzó a llorar. Pues, ya en ese momento pasan y les explico a los tres ahí que, pues, como la creatinina no bajaba, la urea tampoco, incluso el bicarbonato había bajado más, tenía más acidosis metabólica y ahora estaba orinando, pues, con sangre aparentemente y seguía deshidratada. Si la lesión renal persistía, o sea, la insuficiencia renal aguda persistía, tendríamos que dializarla. Y al dializarla, pues, lo más adecuado sería ponerle otro catéter para que fuera hemodiálisis. Es decir, aparte del catéter venoso central que le había puesto, teníamos que ponerle otro catéter para poder realizar esa limpieza de la sangre. De hecho, esa es una indicación de diálisis de rescate, una acidosis metabólica que no revierte. Pero, bueno, sigamos contando. Yo les dije a los padres de Samantha que ya sabía la razón de su síndrome diarreico. Pero ya que ella era mayor de edad y estar en un estado neurológicamente íntegro, ella estaba en su derecho de decirles o no acerca de esa causa. Es mayor de edad, pero todos modos ellos son sus responsables. Mejor les echo la bolita y que entre ellos se pelen y, pues, que me voy. Les digo, me salí y, pues, ya no supe realmente qué pasó en ese momento. Ya eran como las 12, una de la mañana. Las horas pasaron. Yo, pues, obviamente me vine aquí a la casa, me dormí y a la mañana siguiente me reportan que había mejorado discretamente la creatinina. Me marcaron por teléfono y me habían dicho, doctor, ya bajó la creatinina de 3.5 a 2.9 y la urea de 120 a 90. Sin embargo, la acidosis metabólica todavía seguía. Tenía, al día siguiente, tenía un pH de 7.27 y el bicarbonato en 12. Yo, para eso ya, y voy llegando al hospital temprano y me muestran ya cuando llegué el examen general de orina y, pues, me di cuenta que no había sangre. O sea, que queso rojo no era sangre. O sea, aparentemente no había una infección ni había piedras en el riñón que explicaran esa hematuria. Y yo dije, bueno, pues, si no hay sangre o no reportan hematuria microscópica ni macroscópica, pues, ¿por qué estará saliendo el error? Pues, ahí estoy en la central de enfermería y ya dije, bueno, pues, ya voy a ver a Samantha. Y al dirigirme a su habitación, me doy cuenta que una chava como de su misma edad entra a su cuarto. Amigos, era la misma chava con la que estaba José, su amigo. Estaba discutiendo un día antes ahí en el estacionamiento. ¿Se acuerdan que les dije? Pues, pongan atención a todo, porque este chisme está muy fundamentato. Esa chava no se dio cuenta que yo iba detrás de ella. Y al momento que voy entrando al cuarto, escucho que Samantha, este, pues, le empieza a reclamar, porque aparte la Samantha ya estaba más vivita. Pero tú me dijiste que no pasaba nada. Bueno, pero ¿querías o no querías bajar de peso? Sí, pero no así. Mira, de una semana para acá, fácil, fácil, ya bajaste cinco kilos. ¿Cómo ridícula? ¿Cómo le acabas de decir? Pues, claro, que va a bajar cinco kilos. Pues, casi, casi se iba a morir la ridícula. Y le dice la Samantha, ¿Pero no entiendes que me pueden dializar? Además, ya empecé a orinar con sangre. Mira, la bolsa está roja. ¿Y qué le va diciendo la amiga? Seguro que eso no es sangre. Seguramente eso es por el piñalín. ¿Y qué le dice la otra? ¿Pero por qué estás tan segura? Pues, porque a veces el piñalín hace que orine rojo. A mí me pasó la primera vez que me lo tomé. Y yo así de, mendiga vieja desgraciada, que entro y que le digo, ah, ya veo, así que tú eres la amiga que le envenenó. Porque yo sí le dije, amigos, en ese momento, tú eres la famosa Paola. Y le digo, sí le dije. Porque, mendiga desgraciada, yo ahí sufriendo toda la noche para ver que no fuera sangre. Y está, ay, pues, por el piñalín. Mendiga, es ridícula, me dan ganas. Así, etiqueta a tu amiga para que le des sus buenas cachetadas guajoloteras a la que te anda recomendando que te tomes cosas de TikTok. Aparte, desgraciada, se pintaba sus labios. Y tenía el mismo nombre que la Paola Bracho, la de la usurpadora. Aquí me tienen ya. Pero que me contesta la otra. Ya veo que me andan culpando por las decisiones de otras. Y yo, mendiga desgraciada. ¿Y qué le contesta? Le digo, pues, tú fuiste la que le dijo que se lo tomara, ¿no? Dice, sí, pero ya no es una niña. Ella es muy autosuficiente para tomar decisiones. Tan autosuficiente que ni papá tiene. Y yo, ay, mendiga desgraciada. Yo por dentro, ¿perrilla? Y eso que se supone que es su amiga y le saca hilo del papá. Y yo, amigos, no me iba a quedar callado. Eso sí, muy serisito como doctor. Le digo, pues, al menos sirvió de algo porque dices que el piñalín hace la orina roja. Dice, pues, no sé. Se supone que el doctor es usted. Ahí, investiguele con permiso. ¿Qué se sale? Que se sale la muy perrucha. Y yo, ¿qué le pasa? Y aparte, una chavita de 19 años poniéndose conmigo que ya soy un señor de 30. Por favor, no tengo ganas de patear la mendiga chamaca estúpida. Vamos a como diría el meme. Cállese, estúpidos idiotas. Y pues ya en ese momento investigué, amigos, y efectivamente puse a ver propiedades de cena y que me sale que, este, que aparte de que puedas tener diarrea, tiene un pigmento que hace que la orina se torne roja. De todos modos, yo ya había pedido, como les digo, un urocultivo para descartar 100% que hubiera una infección de vías urinarias. Y la neta, en ese momento dije, miren, yo siempre me mantengo muy al margen, pero sí hablé con Samantha y le dije, oye, Sammy, yo creo que no deberías dejar que esa amiga tuya viniera a verte. Al menos no hasta que estés recuperada totalmente. Me dice, ay, pues es que es mi única amiga ahorita. Claro, aparte de José. Le digo, pues una amiga que te dé esas cosas del piñalín no lo es realmente. Me dice, trae la babosa, es que ella fue la que me presentó a mi novio. Y le digo, ah, ella fue la que te presentó al que te dijo que no estabas delgada. Y ya con pena me dice, sí. Le digo, ¿hablaste ayer con tus papás? Y me dice, sí, le dije lo del piñalín, pero no le conté lo de mi novio ni lo de, ni que mi amiga Paola fue la que me dio el té. Me dice, no les vaya a decir, por favor, doctor. Insisto, tú eres mayor de edad, yo respeto tus decisiones, pero esas dos personas no te quieren porque un novio, ¿por qué te va a andar atacando por tu físico? Dice, ay, doctor, pues es que yo ya estoy muy confundida, pero mire, yo voy a arreglar esto, pero nomás no diga nada, por favor. Pues en eso ya me está diciendo, no diga nada, por favor, y que van llegando los papás, por suerte no escucharon. Y me dice, ay, doctor, qué bueno, ya llegó tan temprano. Dice, ¿cómo está la Sammy? Le digo, pues les tengo buenas noticias. Uno, ya mejoró la función del riñón y las sales del cuerpo, el sodio, el potasio, ya están también subiendo. Me dice entonces el papá, ¿ya no va a ser necesaria la diálisis? Le digo, no, al menos no en este momento. Por cierto, ya sé por qué aparentemente la orina está roja, es por el piñalim y porque ese es uno de sus efectos adversos. Aparentemente no es sangre, pero aún así hay que esperar porque no sabemos bien a bien por qué el piñalim hace que salga roja. Y el papá me dice, muchísimas gracias, doctor. Y de nuevo le insisto, si necesita cambiarla de hospital o necesita algún otro medicamento, un estudio, usted díganos si nosotros lo conseguimos. Dice, usted no se limite por el dinero. Le digo, no, no se preocupe con lo que estamos haciendo ahorita. Va mejorando, ya tiene catéter, ya todo va a la perfección. Yo ahorita me voy a ir, pedí más laboratorios de nuevo, regreso en la tarde para revisarla, pero le sugiero que Samantha ya no tenga visitas más que ustedes dos como sus padres. Y a la mamá, la Roselena me dice, sí, doctor, ok, no se preocupe, nada más vamos a estar nosotros dos aquí. Y pues ya, me voy para el estacionamiento y en eso me grita el papá, me alcanza el estacionamiento. ¡Doc, doc, espérese, venga! Le digo, ¿qué pasa, todo bien? Sí, oiga, mire, no le vaya a decir nada a la mamá de Sammy, pero yo le voy a pagar sus honorarios. Le digo, ah, ok, pero no se preocupe, siquiera hablamos de eso hasta el final. No, doctor, este, si quiere de una vez, o incluso si requiere que yo le adelante algo de su pago, con confianza. Yo no soy mucho del agrado de la mamá de Samantha, de la Rosita, pero pues yo las quiero a las dos mucho. Le digo, sí, tranquilo, pero mejor háblelo de todos modos con ella, con la mamá de Samantha, con Roselena, porque ella fue la que inicialmente me contactó para que yo viniera. Y ahí como que se me empieza a desahogar. Y dice el señor, don Esteban, le vamos a poner, Rosita siempre ha sido una excelente madre, si no fuera porque yo no me puedo divorciar, yo estaría con ellas todo el tiempo. Yo sé que Samantha necesita una figura paterna, y pues yo no puedo estar aquí todo el tiempo. No, hombre, amigos, ¿para qué me empieza a contar? Porque yo lo vi con ganas de que se quería desahogar. Uno como médico, cuando le empiezan a hablar de cosas que no directamente tienen que ver, dije, esta persona se quiere desahogar, ¿y quién soy yo para negárselo? Si están viendo que el niño es chillón y lo pellizcan, están viendo que a mí me encanta el chisme, pues que no tenía ya nada que hacer. pues que se desahogue y que me aviento toda la historia. Fíjense, resulta que don Esteban, el papá de la Samantha, estaba casado con otra señora cuando conoció a la Roselena. El Esteban no le dijo nada a la Roselena de que estaba casada y que se le enamoraba, porque justo en ese tiempo el Esteban estaba trabajando en la delegación del IMSS como administrativo, y pues ahí conoció a la Roselena que estaba de enfermera, pues que se le envuelven las garras del LP. Y él, a decir de él, dice que ya se iba a divorciar de su esposa, pero en esas fechas que estaba pensando ya en separarse, que la esposa le va diciendo que estaba embarazada y pues obviamente ya no se divorció. Y luego un día, dice que la Roselena lo fue a visitar a la oficina de la delegación y al entrar, que los va descubriendo ahí juntos y la esposa, toda panzona. Para ese tiempo ya la esposa tenía como siete meses de embarazo. O sea, casi un año se la tuvo ahí y la otra pavosa sin darse cuenta que tenía mujer. Por eso, abran los ojos compañeras enfermeras, no se dejen encatusar ni por los de la delegación ni por los del sindicato, por favor. Dicen que así, me dice el C, que ahí sí panzona, panzona, pues ya se andaban peleando ahí entre las dos. A partir de ese momento, pues Esteban se tuvo que cambiar de trabajo porque, ah, porque para ese momento, en ese momento, las dos se enteraron de la otra como dos mujeres un camino. La embarazada, la esposa original, se enteró de la Rosita y la Rosita de la otra. Y fue un impacto, amigos, un impacto. Dos mujeres un camino. Pero lo de lo que sí no se enteró el Esteban, ese día, por lo que le iba a ir a visitar la Rosita, es que la Rosita, la Roselena, también le iba a decir que estaba embarazada. Pues claro, un año de ponerle el LP ahí, pues tenía que pegar. Este Esteban, un semental, dueño y señor del LP. Amigos, a las dos las embarazó en el mismo año. Qué bueno que no fue médico, sino medio hospital lo hubiera embarazado. El chiste es que don Esteban, pues no se enteró de que era papá, sino hasta varios años después, ya que cuando la Sammy estaba en la primaria, por lo que me dijo él, porque quien los presentó fue una amiga enfermera de la Roselena, se la presentó al Esteban y la Rosa, la amiga de la Roselena, le dijo, no, pues sabes qué, la Rosita no te ha dicho que eres papá de una niña. Y tómala, a la mitad de la primaria se enteró el Esteban que tenía una hija. Pues claro, la Rosa enojada. Pero así pasa muchas veces que se enteran ya hasta años después. Y así fue como se enteró. Evidentemente dice Esteban que Roselena primero le negó que fuera papá de la niña, pero ya semanas, meses después, terminó aceptando porque dice que Rosa le dijo a don Esteban que no iba a poder sentirse cómoda con la culpa de que algún día Samantha se enterara que sí tenía papá y que la Rosa se lo ocultó. Entonces, pues ya al final sí le tuvo que decir ya a la niña en la primaria, le dijo, ¿qué crees hija? Sí, siempre sí tienes papá. Y ya que se lo presentó, pero pues claro, Esteban no iba a ver mucho a Samantha y a Roselena porque este nunca le dijo a la esposa ni a su familia que las había encontrado. Y me dijo, miren, o sea, primero se lo negó y años después se las vuelve a encontrar y no le dijo a la esposa y a las hijas porque aparte de la hija primera que tuvo tuvo más hijos después pues se quedó con la esposa entonces tenía la casa grande y la casa chica. Bueno, que la Rosa nunca dice que la aceptó o quién sabe. Y les digo, ahí fue cuando Esteban me dijo, pero mi esposa la de ahorita no sabe ni mis hijos no saben que estoy aquí y esa es la razón por la cual pues visita muy poco a Roselena y a Samantha salvo ahorita que se puso mala. Les digo, amigos, que esto está bien bueno ni Televisa tiene estos argumentos para sus telenovelas. Yo, amigos, les he de confesar la verdad que más que por lo económico yo estoy en la medicina claro, por el conocimiento pero también por los chismes, amigos. Estas historias, amigos, cuando yo me las están contando por eso mis consultas de dos, tres horas para así, vente, ustedes desahójense yo aquí la vengo a escuchar. Pero bueno, pero ustedes estarán preguntando, amigos, ¿por qué me contó todo esto Don Esteban? Pues es que Don Esteban ya se iba a ir, o sea, él iba a salir de vacaciones por esos días con su esposa y con sus hijos y pues ya nos iba a quedar más tiempo entonces por eso dijo, doctor, deme sus datos, le pago de una vez o páseme tu tarjeta y yo le voy depositando porque ya no iba a poder ir a ver a la Rosalena y a la Samantha porque se tenía que ir con la casa grande. Yo de todos modos le insistí que hablara primero con la mamá para que pues yo no tuviera problemas porque a mí la que me contrató fue la señora, no usted. Pero me dijo que no me preocupara que siempre Rosalena siempre al principio se negaba a aceptar dinero pero pues el bien de Samantha siempre terminaba cediendo tal como el caso y me puso de ejemplo lo de la universidad. Ah, porque no les dije la Samantha ven que estudió comunicación pero no estudié en cualquier universidad estudié en una de las universidades caras de acá de Puebla y a mí me llamó la atención porque pues vive en una zona que no es tan nice y se viene hasta el otro lado a una universidad muy buena tendrá beca o quien le está pagando a las amantes de la universidad y pues claro ahí fue cuando me caí y dije ah pues claro el papá le está pagando y digo aparte bien pillín sigue casado con la otra señora con hijos pero dice en que me dijo ay pero es que yo sigo amando a la Rosita pura LP con Don Esteban. Pues bueno ya el chiste es que le paso mis datos bancarios y quedamos en que me pagaría ya cuando Samantha saliera del hospital y todo estuviera bien recuperado. Nos despedimos ya me subo al carro y pues me salgo del hospital pero ya en el semáforo dije ay mi estetoscopio baboso por andar en el chisme y no es nada barato ven que está hasta marcado mi estetoscopio y dije no pues me voy a regresar que lo voy a andar dejando ahí en el hospital y menos que es un hospital que ni conozco y pues ya me regreso y voy entrando de nuevo al estacionamiento amigos estaba ahí Don Esteban seguía afuera pero no estaba solo estaba discutiendo con la Paola con la amiga esta que le dio el piñalín yo dije seguro la Samantha ya les dijo que esta babosa les dio el piñalín y por eso Don Esteban le está reclamando dije que bueno mendiga Paola Bracho me caes gorda es una parte altanera mendiga chamaca pues yo dije no ahora si ya me está ya me tardé mucho aquí en el chisme yo nada más me meto dejo el carro y me entro por otra entrada y ya entré por otra parte del hospital ellos ni siquiera me vieron y entro y me encuentro en el pasillo a Roselena y me dice doctor todo bien y le digo si regresé por mi estetoscopio porque se me olvidó pero ya lo encontré ya me voy me dice lo acompaño doctor si quiera a la entrada y ya comenzamos a caminar hacia la salida y me dice la Roselena doctor fíjese que yo le quería agradecer pues por hablar con la Samantha ya me dijo que la aconsejó de no llevarse con esa muchachita de la Paola le digo ya le contó ella me dice si me dijo que ella fue la que le dio el té le digo si yo le recomiendo que saliendo de todo esto la lleve al psicólogo ella no está bien emocionalmente porque quien anda tomando esto y más que tiene ahí pues formas distintas en las cuales visualiza su cuerpo y que la lleva a tomar este tipo de acciones le dice si doctor eso haremos por el momento ya no voy a dejar que venga a verla ni que se junte con esa chamaca le digo si mejor de hecho acabo de ver a Don Esteban que yo creo que está discutiendo ahí con la Paola porque los vi ahorita en la entrada y me dice ¿estás seguro? si le digo de hecho están del otro lado están allá afuera pero no puede ser porque o sea Samantha me acaba de decir a mí ahorita lo del té del piñalín y su amiga y Esteban no sabe que la amiga le dio el piñalín además Esteban no conoce a Paola y yo no entonces ¿por qué los vi que estaban ahí como discutiendo o platicando ahí en la otra entrada y en eso salimos por o sea es que en el hospital donde estoy son dos entradas una de este lado y otra de este lado entonces ellos estaban platicando acá afuera o sea Esteban y la Paola y nosotros Roselena y yo salimos de este lado y en eso estamos ahí y vemos que la Paola se echa a correr hacia donde nosotros estábamos y en eso vemos que viene y que empieza a gritar la ridícula y dije ¿ahora qué está gritando? y empiezo a escuchar ¡por tu culpa maldita! ¡por tu culpa! ¡por tu culpa! ¡mi papá no nos quiere! y yo ¿qué le pasa? hasta voltea a ver y yo ¿qué le pasa a esta loca? y la Roselena que le grita porque ya estamos en la calle ¿qué te pasa chamaca? todavía que envenenas a mi hija con tus tés y que le dice la Paola pues sí pero no pude pero yo me voy a encargar de que mi papá no les vuelva a dar ni un peso y la Roselena ¿tu papá? yo ni lo conozco chamaca pendeja y casi ¿qué le dice? ¿ya no lo conoce? pues si hasta se revolcaba con él y en eso llega corriendo del otro lado como estaba medio chonchito pues no alcanzaba a correr y que dice la Roselena por favor Paola cállate cállate y la Roselena ¿a qué te refieres? ¿de qué hablas? ¿tú la conoces Esteban? y que le dice la Paola que si me conoce pues es mi papá y yo ¿qué? ¿cómo que su papá? ¿qué está pasando aquí? que me traigan a la señorita Laura se está poniendo muy bueno aquí en la calle ¿qué pasa el desgraciado? ¿y qué dice la Paola? sí es mi papá y solo mío la estupideza de la Samantha no es nada de él deje de mentirle y decirle que es su hija usted seguramente se lo inventó para sacarle dinero a mi papá ¿y qué le dice la Roselena? yo estaba diciendo ¿qué está pasando aquí? qué bueno está esto en la calle y la Roselena le dice al Esteban ¿este escuincla es tu hija Esteban? y el Esteban le dice pues sí sí es mi hija pero yo no sabía que conocía a la Samantha hasta ahorita que me la encontré aquí en el hospital y la Paola todavía así pero aparte altanera la chamaca pues es riquilla pues esta siempre fue vivía en cuna de oro por eso se quiere riquilla y la otra pobre Samantha lo poco que le han pagado es el hospital y la universidad yo creo que por eso se sentía mucho la Paola y dice pues yo la conozco más que ustedes incluso ustedes que son sus papás ¿a poco no sabían que hasta tenía novio? por eso por eso se tomó los test que yo le di para que el otro le hiciera caso con lo fea que está yo amé o sea tú fuiste la que le metió al novio y aquí les voy a contar esto pues resulta que la Paola desde la prepa le cachó unos mensajes de whatsapp al papá y ahí descubrió que tenía otra familia y la Paola toda enojada pues empezó a investigarles claro sin que el Esteban Esteban supiera y por eso se metió a estudiar a la misma carrera y a la misma este universidad que la Samantha y claro pues como el papá tiene dinero pues podía mantener dos universidades y pues claro era obvio que iban a quedar o sea aunque hubiera ustedes dirán pero qué coincidencia o sea sí misma universidad misma carrera pero mismo año porque recuerden que a las dos las embarazó en el mismo año el mendigo del Esteban pues obviamente son de la edad y por eso iban a ser compañeritas y claro la Paola toda encaprichada pues buscó hacerse amiga de la Samantha y del coraje por eso le empezó a dar los test mendiga vieja desgraciada yo para ese momento de la pelear dije esto está poniendo porque empezaron ahí a discutir dije no 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 yo miren porque aparte iba a debate ya con el estetoscopio dije o sea yo ya ni me despedí yo nada más vi que se estaban ahí discutiendo entre los tres y dije mejor hasta los policías ven que siempre en la entrada de los hospitales están los policías yo amigos me voy está muy bueno el chisme pero aquí pueden salir cachetadas y yo no quiero que me den nada y pues ya me fui y ya para la tarde pues tarde noche regresé ya cuando llegué Samantha solamente pues estaba sola no estaba ni el papá ni la mamá nada estaba el José el mejor amigo y pues ya me puse a revisarla y vi los laboratorios ya la acidosis metabólica había remitido ya el bicarrón estaba en 18 la creatinina ya había bajado de 1.8 a de 3.5 a 1.8 que tenía y ya la urea ya estaba en 60 y ya para ese momento yo me di cuenta que aparentemente Samantha no sabía nada de lo que había pasado yo tampoco dije miren nada yo nada más estaba viendo el chisme y me quedaba calladito y dije bueno pues como no están tus papás Sam estás muy bien ya los informes se los doy directamente a ellos cuando regresen o si no que me marquen y me salgo y José me alcanza y me dice oiga Doc no me puede dar informes a mí y le dije no porque tú no eres su familiar y ya se acerca más conmigo y me dice Doc oiga no le voy a decir nada a Samantha de lo de la tarde ya su mamá me dijo todo y yo así de ah pues no no se preocupe en todos modos ni tenía intención de hacerlo y como esta situación no tiene nada que ver con su estado de salud yo no tengo por qué hablar de algo que no tenga que ver directamente con su salud y me dice el José Doc solamente para que sepa fue Paola la que le metió el novio a Samantha de hecho la Paola y el novio eran amigos desde la prepa yo creo que el novio la trataba mal porque la Paola se lo pedía y yo por el mendiga desgraciada así parece villana de telenovela o sea primero la trata de envenenar con los test y ahora el novio se lo enjareta para que la maltrate mendiga vieja desgraciada me dice pero no le va a decir nada o sea así usted ve a Paola y yo pues yo no como puedo ver yo nada más vengo a ver al paciente y me voy o sea yo no puedo detener quien entre o quien no entre y así me quedo mendiga vieja y ya pues voy voy de salida yo estaba muy impactado amigos o sea era la noche y esto está muy bueno o sea el piñalín ¿qué? el chisme y pues ya este regreso y en eso va entrando la mamá me la encuentro oh no mentira me marcó por teléfono me dice doctor ¿me puede esperar? le dije sí y pues ya me fui a comer y a dar la vuelta cerca del hospital encontré un lugar donde cenar cenar regreso y ya me dice doctor perdóneme por todo lo que vio usted en la tarde yo no sabía mendiga chamaca de haber sabido yo por eso nunca le quise aceptar nada al papá de Samantha no le vaya a decir nada por favor le dije usted no se preocupe yo no tengo por qué decir nada me dice yo le voy a pagar doctor no le acepté nada a él yo lo que menos quiero es tener problemas esa chamaca casi casi nos agarramos aquí a golpes pues ya se dio cuenta que ella fue la que le metió los test yo por favor doctor yo quiero que usted la siga viendo pero no le acepté nada a él yo fui quien lo contactó yo le voy a pagar yo voy a ver cómo le pago pero no quiero saber nada de ese señor eso sí le tuve que creer mire yo no sabía nada de esto que estaba pasando en la mañana antes de todo esto justo cuando vine ve que me alcanzó don Esteban y me alcanzó para pedirme mis datos bancarios yo ya le di mi tarjeta tampoco yo quiero estar en una discusión entre ambos yo le dije hable con él que no me deposite nada si me deposita pues no le voy a cobrar a usted tampoco entonces para que lo sepa porque a mí me gusta ser muy directo con las cosas económicas entonces no quiero hay problema si él me deposita porque ya le di mi tarjeta usted sepa para que no me haga el pago doble y si no quiere que me deposite pues usted hable con él y pues ya pasó a la mañana siguiente ya la creatina de 1.8 ya estaba por fin en 1.2 la urea ya había regresado a 40 ya estaba comiendo bastante bien estaba muy hidratada la orina ya había dejado de salir roja todos sus laboratorios bien perfecto o sea ya mejoró como no tiene ninguna enfermedad le dije para que no gasten más la di de alta eso sí le dije en 48 horas para que ya no esté hospitalizada nada más le sacan otros laboratorios y ya olvídense de la diálisis y obviamente pues ya de tomar cualquier otra sustancia no requiere ningún medicamento ah porque eso también me lo preguntó la mamá oiga y no algo para mejorar sus riñones porque es una pregunta muy frecuente y qué puedo hacer para que sus riñones funcionen mejor nada no más no darle medicamentos o sea porque no hay ningún medicamento que regenere la función del riñón entonces no sean ridículos de que células madre que tecitos de jamaica que para que limpie las vías urinarias no nada no tome nada los riñones solitos se regeneran la función del riñón solito se vuelve se recupera una vez que se quita el factor que detonó esa falla en este caso era la deshidratación la falta de líquido se recuperó ya no estaba teniendo diarreas todo mejor y pues nada yo a partir de ese momento yo no dije nada a los dos días por no haberme a la consulta ya me llevaron los laboratorios ya la función rena la creatina estaba en cero punto y tantos ya estaba menos de uno lo haría súper bien la mandé al psicólogo a Samantha y ya nada más a los tres meses volví a verla por eso me acordé porque apenas las volví a ver y pues aparentemente Samantha sigue estudiando ahí en la misma universidad por lo que yo entendí Samantha si se enteró de lo de Paola o sea que eran hermanas ya no quise meterme más pero esa fue la moraleja no confíen en sus mejores amigas porque pueden ser sus medias hermanas amigos y les pueden dar como las hermanastras les pueden dar sustancias tóxicas como el piñalín por eso dejen de estarle haciendo caso a sus hermanastras y a las cosas que salen en TikTok porque les puede pasar esto y siempre digan la verdad y no se anden metiendo con personas de la delegación no tomen piñalín afortunadamente digo ella fue un caso que se deshidrató por la suma del furosemide por la diarrea y todo esto no pasó a mayores pero no anden consumiendo sustancias que no tienen fundamento científico amigo pues muy bien amigos esto ha sido todo por el story time del día de hoy déjenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado sobre el piñalín y sobre todos estos test milagrosos para desintoxicar y bajar de peso compartan este video en todas sus redes sociales en Whatsapp en Facebook en TikTok de mira tú que te tomas tu test de piñalín que tus hierbas mira vas a acabar igual que el con la Samantha con una media hermana que te va a envenenar amigos nadie se esperaba ese final yo estaba muy impactado y fíjense que historias así me sobran al inicio de grabar el video estaba platicando con Ucronia historias que de verdad parecen inverosímiles pero son reales por eso denle like 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 a este video si quieren que les siga contando este tipo de historias de hecho la que quiero contarles primero porque está muy de moda esto del artriking un viejito todo se hinchó por andarse tomando sus pastillas del artriking de la hocking ridículos viejitos ridículos siganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos de Ucronia pero sobre todo siganme a mi en Instagram en donde hoy al término de este video estaré haciendo un Instagram Live por MrDoctorOficial así que ya saben nos vemos hoy en punto de las 9 y media de la noche por Instagram suscríbanse y activen las notificaciones amigos que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones así que suscríbanse y lo más importante utilicen cubrebocas lávense constantemente las manos guarden su sana distancia ventilen los lugares vacúnense cuando les corresponda no tomen piñalín y no le hagan caso a los TikToks y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! Ahora sí amigos pasenme mi piñalín porque esta panza no se va a bajar sola aparte me caen gordos ustedes ¡Ay! no puedo bajar de peso porque es inflamación ¡Ay! es grasa es gordura por favor no le echen ¡Ay! es que ha de ser ahí popó atorada ¡No! coman bien coman verdura limpiar su flora intestinal su microbiota coman verdura chayote calabaza brócoli dejen los azúcares los refinados los ultraprocesados dejen de tomar refrescos solamente tomen agua simple a fuerza tienen sustancias milagrosas me caen gordos ustedes pero denle like para que les cuente la story time del Artery King que es esta también muy buena y nos vemos a las 9 y media por Instagram ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!